Aquí en el vals de 11 años de casados Y en el día de su graduación de Bill Charlie 11 años de casados de mayor Bueno pues aquí su balco Estos en tu vida Sé que a veces pienso que si no tendré yo ¿Para qué más vasos? Sé que quiero y se hace Cúbreme lo que vea cuando abrazos Y si te crees en esa noche Si me abrazas en esa noche Y nos sigamos por En el día de su 않고